Tercera agonía El resto de las inquietudes, los demás caprichos, apenas se le preocupaban, perdían su interés en una semana, un mes, dos quizá, pero aquella incomprensible condición de emisario del terror, aquella condición de saberse tocado por un don fatal, por una dicha, por algo ineludible que lo destruía y lo formaba a la vez, por algo que sencillamente lo justificaba, aun cuando él mismo muchas veces intentara ahuyentarlo. El oscurecer el estruendo de un aguacero, las cosas difuminándose a la luz de los astros, al pasar por un sitio el olor que sube de pronto transportando, mirarse detenidamente las uñas, una hoja de papel amarillenta rodando, alguien diciendo buenas tardes, he aquí algunos de los recursos que aprovechaba aquello para manifestarse. A veces bastaba asomarse a la calle y ver la luz restallando sobre el asfalto para que la intransferible sensación se manifestase, y era entonces como un escozor que subía, como algo que latiese queriendo estallar, y era entonces detrás de todo aquello además la sensación de saberse mortal, mientras una estafa desmesurada. Desmesurada en proporción a su existencia, a su memoria y su capacidad para descifrarla, caía desde el cielo, caía siempre en forma perenne. Está en el patio, es de noche, los demás duermen, la luz empalidece las cosas, las piedras, el fondo de las latas, sus manos, y aquello llega y aquello acosa y lo hace superior, fuerte, solo, terriblemente desgraciado. Está en el campo, es un muchacho, desde la arboleda se oyen las voces de los familiares que hablan en el patio mientras deshojan el maíz. Son voces conocidas que forman la conversación corriente de todas las tardes. Pero hay algo detrás, hay algo detrás de aquellas palabras que solo él comprende, y cada palabra, cada sonido se va convirtiendo en un reto, en un terror, en una posibilidad de ternura, en un enigma, su enigma, que solo a él le está permitido descifrar. Pero, ¿qué debe hacer? ¿A quién debe acudir si es que alguien en este caso puede orientarlo? Está en el comedor de la casa, en el pueblo. De la radio sale una canción popular, una canción estúpida, corriente, de esas que tanto le gustan a su prima Esther. Y también allí hay algo que lo obliga, que lo combina, que lo transporta, que lo eleva, que lo deja solo con miles de interrogaciones distintas a las que la vida cotidiana práctica impone. Ahora ya es el condenado, ya es el elegido, el que no puede conformarse. El dueño de un espanto que no se ajusta a los estrechos límites de las desdichas diarias. El que no puede oír una canción y decir, oigo una canción y es todo. El que no puede oír una conversación familiar y decir, conversan y es todo. El que no puede al atardecer caminar sencillamente por las calles, disfrutar un instante de esa frescura como hacen los demás y decir, eso es todo. Sin ir más allá, sin investigar lo que no se ve, sin hacer preguntas que en última instancia solo a él le interesarían las respuestas. Ahora comprendía. Ahora comprendía que era justificada la desconfianza que los otros tenían para con él. Pues, ¿qué era él para ellos sino un traidor? ¿Alguien que se consideraba que se sabía más allá? ¿Alguien que vigilaba para burlarse? ¿Alguien que no tomaba en serio lo que para ellos justificaba su existencia, sino lo otro, lo que nadie veía, lo inútil? Era un traidor. Y de seguir viviendo no le quedaba otra alternativa que ser siempre el rechazado, pues no se conformaba con estar, sino que deseaba saber, ver detrás. Y eso era lo terrible porque detrás de todo había una verdad, un grito que resumía todas las conversaciones inútiles, un gran gesto grotesco que recogía magistralmente todos los gastados mezquinos inútiles movimientos que un hombre a lo largo de su torpe trayectoria es capaz de realizar. Oscurecía, oscurecía, y él esperaba que de un momento a otro las sombras, como algo ennegrecido y palpable, irrumpiesen por la ventana. Oscurecía y algo lejano comenzaba a zumbar, y el inmenso chillido fijo iba acercándose su vía. Y era él el emisario de ese ritmo. Él, por tanta gracia, desgraciado. Él, que ya no tendría un momento de plenitud en ningún sitio, pues esa plenitud de existir estaría siempre más allá, detrás de lo que lo rodeaba y poseía, en el terror perenne o en la nebulosa de las formas. Está detrás de la casa, jugando con unas botellas vacías. Es un niño, hay hambre. Hay hambre siempre para los que no tienen fuerza para robar, para traicionar, para estafar, para fingir, y aún a veces para los otros. Ha visto a su madre llorando. Ha oído los gemidos de su abuela en el rezo. Dios, Dios. Pero de pronto el abuelo ha dicho, ¡Pascuas! Y aquella palabra dando saltos ha llegado a sus oídos, y aquella palabra se ha convertido en miles de palabras insospechadas, únicas, musicales, mágicas. Palabras que de pronto abren recintos fabulosos, palabras que lo transportan, palabras que son catedrales, ramas que acarician, mares de cabrillantes fulgores, profundos techos que jamás existieron, vastos recintos llenos de botellas, de garrafones, de bejucos crecientes. El bajo de la grande, la alta puerta en forma de arcada. Hacia allá los camellos y la lluvia que arroja fragmentos de colores en un costado del patio. Por el cielo empedrado correr, mientras por la sinuosa barranca de piedras azules un hombre lentamente baja un cubo. ¿Alguien lo acompaña a él? ¿Alguien escucha, ve eso junto a él? Sí, alguien está ahí, mirando siempre, alzando el vuelo junto a él, tirándose de cabeza al cielo junto a él, o perdiéndose en el guaninal sobre briosos caballos de jugabán. Mientras en la casa, ahí perdida entre aromas y senderos vastos, una prima bajo el aguacero entra en el rancho cabalgando y con un racimo de plátanos verdes en la mano. ¿No es el privilegio de tocar lo insólito de participar en las transfiguraciones? Es también la muerte el saber que ella siempre precisa, siempre agresiva, azota, cubriendo de prestigios nuestros gestos, amenazando las voces más dignas, más firmes, más altas, haciendo posible la poesía. Había que echar a correr, había que saltar y huir y tirarse sobre la hierba y seguir, había que cantar. En ese mismo instante, sí, ahora sintió una necesidad impostergable de cantar, y se llevó una mano al pecho e hizo el intento y bramó. ¡Qué alegría tan inmensa! ¡Qué inmensa alegría! ¡Él bramando en la hierba! ¡Dios mío, qué alegría tan grande! Ahora sí sabía cuál era su destino, cuál su finalidad. Ahora sí, ahora sí, se dijo de nuevo. Había descubierto el secreto, había descubierto ya la gran palabra. ¡Bramar en la hierba! Y abril estallando, y el día reventando, taladrado por los innumerables efluvios de la primavera, y más allá el gran tiroteo, las libaciones de los pájaros, la arboleda en llamas, las campanas, y pensar que todo se debía que siendo niño había escuchado a su abuelo decir ¡PASCUAS! Ah, pero había que haberlo oído, había que haber atendido la forma en que lo decía. Él tuvo el privilegio de atender. Él fue tocado por el misterio. Él sabía. Era un monstruo, un aborrecido, un artista, un dios. ¿Era posible entonces morirse? ¿Era posible entonces no confiar en la muerte? ¿Qué era lo imposible entonces? ¿Dónde terminaba su poder? ¿Quién era más fuerte, más desgraciado, más cruel, más puro? Había una enredadera, eso era lo cierto. Sus hojas eran verdes y lisas, diminutas y ovaladas. Sus flores mínimas y blancas cubrían la mata como una lluvia fina. No en balde se le llamaba la mata de lluvias. La enredadera daba al corredor, florecía siempre. En las tardes, el olor y su sombra eran una recompensa. Esa enredadera no podría secarse jamás. Él no lo permitiría. Ahí estaba su poder. Vida de los muertos. Pero no duró mucho tiempo su sueño, mi sueño, nuestro sueño. Siempre hay alguien encargado de no permitirnos tal consuelo, ningún consuelo. A pesar de todo lo que hube de cantarle, a pesar de que por un tiempo logré casi ahuyentar el estruendo, vino lo de Fortunato, y desde entonces la complicidad que existía entre ella y yo se ha ido resquebrajando. Y ahora no sé realmente si debo esperarla o debo conformarme a que se pierdan los dos. ¿Quién sabe por dónde, ignorantes de que yo siempre espero? Fue así. Fortunato estaba detrás del baño, machucando hojas de tamarindo. Yo llegué y le dije, no sé para qué pierdes tu tiempo fabricando esas botellas. Y él me dijo, ¿qué tiempo? Yo le dije, ¿tu tiempo o es que tú no tienes tiempo? Y entonces él soltó una carcajada y alzó el vuelo. Eso lo vi yo y no lo dudé porque ya estaba acostumbrada a ver la muerte en cada esquina. Y el que está acostumbrado a esas cosas no tiene por qué asustarse ante estas tonterías. Vi delante de mis narices cómo se elevó y allá en lo alto se arrancó la cabeza y me la tiró arriba que si no me aparto me hubiera hecho trizas. Y ahora nadie me querrá creer estas cosas pero a mí no me importa. Si yo las vi, ¿qué puede interesarme que me las crean o que no me las crean? Ahora lo mismo que tengo es un miedo nuevo. Un miedo más grande que el de antes pues ahora sé que él sabe más que yo y que él ha llegado hasta donde yo no he podido. Y que se ha muerto muchísimo antes de lo que yo me hubiese imaginado. Y que a lo mejor en estos momentos está conversando con Esther. Y por eso ya ella ni siquiera me visita como lo hacía antes aunque fuera una vez cada 100 años. Que no era tanto ni era tan poco pero a mí en la espera se me iban en un abrir y cerrar de ojos. Sí, ahora Esther debe andar con él. He llegado hace poco y ya camino por sobre el agua. No es tan difícil. He llegado hace nada más que un ratico y mírenme ya como si tal cosa desprendiéndome de las matas altas hasta las nubes y tirándome contra las piedras más grandes. Y ni siquiera me doy un rasguño. Mírenme como de un salto llego a la luna le doy cuatro bofetadas y regreso para caminar por encima del mallal lleno de huevos hueros. Y si me da la gana no camino. Y si me da la gana me tiro sobre una mata. Y si me da la gana digo ya y me quedo dormida. Puedo hasta virarme al revés si quisiera. Si quisiera. Ahí llega. Fortunato también muerto aunque quizá él aún no lo sepa. Es tan difícil. Es tan difícil. ¡Oiganlo! Toco la mata de anoncillos y no la toco. Me doy una pedrada en la cara y no la siento. ¿Qué es esto que la gente no conoce? ¿Qué es esto que yo voy desconociendo? Me abrazo y siento que no hay nadie. Entonces camino por encima de las matas altas pero ellas ni caso me hacen. Me como tres pichones de pitirres y los pichones siguen en el nido y los padres de los pichones no me dan ni un picotazo. Toco mi propia alma y es como si tocara el aire porque no la siento porque estiro y estiro las manos hasta que se me desprenden y nada. La casa tiene cuatro cuartos estrechos y calientes separados unos de otros por frágiles tabiques que impiden que entre el aire pero no los ruidos. tiene la casa una sala cuadrada poblada por abigarrados y desaforados muebles que ya no sirven para sentarse pero sí para que uno tropiece con ellos y se fracture una pierna. Un pasillo estrecho con una ventana que da al muro de la fábrica. Una cocina mínima donde por una contradicción arquitectónica se mete todo el mundo y hasta se reciben las visitas. Un comedor sin paredes donde las moscas el sol y los variados tratos expulsan sin tregua. Termina la casa en un pequeño patio recinto donde se acumulan todas las escorias junto con las aguas sucias del palanganero y del lavabo. Al final hay un corral donde a menudo Jacinta cría un cerdo aún se acuerda de las navidades que en medio de inmundicias chilla siempre despidiendo olores infernales. El techo de la casa es de fibro cemento. Las paredes son de ladrillos y de bloques de concreto. A un costado del reducido portal está la venduta. En el patio no hay árboles. Jacinta naturalmente odia esta casa, odia el pueblo. Odia el resplandor inconmovible que se cierne siempre sobre estas calles polvorientas. Un día vio a Fortunato tirar piedras desde el patio y no dijo nada. Con tal de que hiciera algo contra el pueblo ella estaba dispuesta a encubrirlo. Aquella tarde Jacinta se rió. Hacía mucho tiempo que no lo hacía pero ya hace también mucho tiempo de aquella tarde. Ahora Usmea desconfiada mira las paredes escupe. Jacinta nunca ha podido sentarse en la taza del inodoro. Su odio sigue invariable. La que lleva el timón de esta casa soy yo. Yo sola tengo que averiguármelas y arreglármelas como mejor pueda porque por los demás se puede acabar el mundo que ellos ni cuenta se dan. Si no hay que comer la culpa la tengo yo. Si no hay ni un trozo de calabaza para echársela al potaje la culpa es mía. Si no tenemos la peseta para pagarle al lechero la única botella de leche que le compramos yo soy la que tengo que inventar y dar la cara. Yo soy aquí la mujer y el hombre porque lo que esa ha tenido Apolo ya estuviéramos muertos y enterrados y de los demás ni hablar. Ah, pero a ese zángano de fortunato yo le tengo que conseguir trabajo. Ya está bueno de estar vagueando. Se me enciende la sangre cada vez que lo veo enchoclado en la sala leyendo novelitas o fabricando inmundicias con esas aguas podridas. a ese le voy a conseguir trabajo aunque sea de picador de piedras que si se lo consigo ahora mismo voy a hablar con Tomasico para que le ponga a trabajar en la fábrica aunque no le pague ni un kilo aunque sea de gratis que caramba pero que salga de la casa que da grima verlo el día entero ahí encerrado como si fuera una señorita ahora mismo se lo voy a decir a Tomasico Dios mío se nos viene el mundo encima y no podemos atajarlo me están cuqueando Dios mío me están cuqueando si las cosas siguen como van no me quedará más remedio que ponerme a lavar pago ay que necesidad tenemos de estar como estamos si bien que podríamos estar en el monte por lo menos allí se podía salir de la casa envuelta en un trapo que nadie se iba a andar fijando en esas guanajeras pero aquí la gente no hace más que estar criticando como si le fueran a llenar la barriga a uno cuando está vacía bien que podríamos estar en el monte y a lo mejor a estas alturas ya habríamos encontrado la botijuela Adolfina Virgen Santísima no me cuques tú también si ya en el pueblo comenzó de nuevo su infatigable campaña por encontrar un hombre volvió a vestirse a la moda o a lo que ella consideraba la moda llegó a teñirse el pelo de azul colocó la máquina de coser junto a la puerta de la calle ante el espejo ensayaba las formas de sonreír más seductoras algunas veces y esto ni ella misma en sus delirios se atrevía a confesarlo se paraba durante más de una hora de cabeza para que la sangre le bajase al rostro y le estirase la piel tal como recomendaba una revista de belleza pero nada seguía pedaleando seguía envejeciendo seguía soportando a Jacinta refunfuñona al viejo a todos y a ella misma sobre todo un día dio un escándalo vino con una tela escandalosa para que yo le hiciera el vestido yo me dije envuelta en ese trapo punzó se va a parecer a una cortina chamuscada pero cogí y le hice el vestido como ella me dijo que se lo hiciera estrechito abajo y ensanchado por arriba para que aparentara más de lo que en realidad tenía por fin terminé de hacerle aquel estandarte y cuando se lo puso yo no pude aguantar las ganas de reír parecía una caja de muerto toda pintarrajeada o un bombillo al revés que se yo pero se fue de lo más contenta pero al otro día volvió con el vestido empaquetado fina me dijo la muy hipócrita cógele un poquito más de abajo y suéltale otro poco más de arriba y yo reventando por dentro y ella fina fina como una gata ojalá te enredes las patas con tanta estrechez y te caigas en mitad de la calle y ella dos puntos allá y cuatro por acá y le cogí todo lo que me dijo y le solté todo lo que me indicó y se lo probó y se fue de lo más contenta pero parece que alguien la estaba inculcando en casa pues al otro día volvió con el trapo envuelto en un periódico y me dijo siempre con voz de gata fina es mejor que me lo hagas de tachones pues así aparento más y yo se lo hice de tachones y cuando se lo probó me dijo que mejor sería soltarle un tachón y yo diciéndole sí 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 y yo diciéndome cabrona ojalá y revientes ¿crees que por un peso se puede pedir a todo gainate? y le solté el tachón y se fue con el trapo manoseado envuelto en el periódico pero al otro día vino con la madre ay la madre desde que inventaron las madres el mundo anda al garete la vieja llegó y me dijo usted lo que es es una chapucera me ha echado a perder la tela de crepé que tanto trabajo me dio conseguírsela mi hija ¿cree que a nosotros nos regalan el dinero? ¿a que usted no se atreve a ponerse un vestido así? no creas que somos ricas somos tan muertas de hambre como usted y la vieja hablaba y hablaba y la fábrica guirindán 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 y la gente daba gritos en la venduta y mamá rezaba en el cuarto a voz en cuello y los muchachos de Digna tenían un escarceo enorme y decían culo 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 nada más que para mortificarme pues ellos sabían que yo tenía visita y la vieja gritándome y yo pensando que por un peso tenía que trabajar más de una semana y ahora quería que le hiciera de nuevo el vestido y yo pensando que debía haberme muerto antes de haber nacido y la fábrica guirindán 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 y la vieja gritándome gritándome y la otra guanaja fina fina ahora lo quiero de esta forma y los muchachos y los muchachos culo 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 nada más que para mortificarme y la vieja y la fábrica y ave maría purísima dios mío dije yo cuando vi que a dolfina se le fue encima a las mujeres aquellas con las tijeras en una mano ave maría purísima dije cuando vi aquel estruendo en la sala y dejando el rezao salí a ver qué pasaba y vi a la desgraciada de mi hija lanzando tijeretazos a diestra y siniestra y las mujeres dando berrinches y a dolfina lanzando tijeretazos y yo pensando que con esa era la quinta vez que tenía que dejar sin terminar los rezos sin haber llegado ni a un padre nuestro siquiera primero fue para sujetar a digna pues le estaba dando una paliza a tico que lo dejó medio bobo y si no la sujeto lo hubiera muerto después fue para sacar la cara por polo pues lo estaban embaucando en la venduta dándole unos huevos hueros a cambio de unos limones sanitos y él ni cuenta se daba después para correr a desmontar la leche del fogón pues estaba ya hirviendo y los demás ni siquiera miraban para la olla luego para tirarle una piedra a la maldita chiva de iluminada que ya me ha acabado casi con todas las matas de salvia y ahora para calmar la furia de adolfina pues si no llego a tiempo hubiera hecho pedazos a las dos mujeres que horror dios las mujeres sin dejar de ofender salieron por la puerta como dos centellas y adolfina cogió aquel trapo punzo y lo hizo añicos con los dientes y se lo tiró en la cara a las llarelleras y las dos dando gritos y diciendo malas palabras y adolfina haciendo trizas aquella tela chillona y llorando de rabia y la gente que pasaba por la calle parándose frente a la casa para ver aquello y yo pidiéndole pidiéndole a dios que no pasara ningún guardia adolfina gritando y gritando y la fábrica guirindán guirindán hasta que las dos mujeres desaparecieron desatracadas rumbo a los barrios de la chomba y del yarey y todo se fue calmando pero yo ahora estoy temblando del miedo porque esa gente es mala y a lo mejor cualquier día se vuelve y nos tasajea o nos queman la casa o lo que es peor nos echan un mal ahora tendré menos tranquilidad de la ninguna que antes tenía fortuna tú y el espejo estás frente al espejo y te dices todo es la gran porquería estás frente al espejo y te da vergüenza estar frente al espejo y que la gente pueda pensar que me estoy mirando igual que las mujeres como lo hacen las mujeres pero a mí no me importa ser bonito o feo ni me miro al espejo por eso ni por cosa que se parezca me miro para conversar para conversarme y me digo come mierda que haces en esta casa llena de viejas locas come mierda que haces trabajando en esa podredumbre de guayabas llenas de gusanos donde te vas tú también pudriendo hasta después que te has bañado te llega la peste a guayaba podrida pues te sale ya de adentro eres una guayaba podrida come mierda verraco verraco hueles a guayaba podrida a ver regístrate los bolsillos a ver entonces ¿qué quieres que haga? algo verraco verraco sabes bien que he pensado en irme de la casa pero todavía no sé si me alcanzará con el dinero que tengo aunque te mueras de hambre vete pero es que no sé verraco a lo mejor a lo mejor verraco grandísimo verraco a lo mejor hasta me hago de dinero y puedo dedicarme a fabricar vinos de caimitos pero es verdad lo que me digo tú aquí no hago nada afortunato le ha dado ahora por criar palomas y los condenados animales se pasan el día revoloteando de un lado para otro mientras se llenan la casa de piojillos y nos cagan la cabeza ya esto es lo último ellos en cualquier lugar estoy mejor que aquí porque aquí no estoy en ningún lugar este pueblo no es pueblo ni es campo ni es nada esto es una cosa que no tiene nombre aquí la gente viene de paso o vive muriéndose pero todos están como en trance en trance de irse en trance de muerte si al menos viviéramos como antes en el monte yo saldría afuera y me tiraría en el río y nadaría todo el día y me templaría las vacas y me acostaría sobre la hierba y me olvidaría del mundo porque viviría en el mundo y así iría pasando el tiempo hasta que sin saber ni cómo berraco 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 berraquísimo pero en el pueblo es distinto el sol se pasa el día entero recondenándonos y si salgo a la calle no sé dónde meterme y si me quedo en la casa me parece que me voy a volver loco con esos condenados muchachos de digna dando gritos y la vieja rezando y peleando y Celia preempujeando por la muerte de Esther y el cartero trayendo cartas y más cartas de mi madre que dicen tú eres lo único que tengo tú eres lo único que tengo tú pues entérate que ya no tienes a nadie es que no me explico cómo pueden existir personas con una memoria tan larga yo creo que nada más lo hace para mortificar ya está bueno no quiero ser nada ni depender de nadie ni que nadie dependa de mí quiero ser lo que soy nada pero que la gente sepa que soy nada y que no se hagan ilusiones y que berraco ah pero si es un berraco quisiera irme y al carajo berraco quisiera berraco berraco si al menos viviera como antes en el monte berraco una vez llegaron los delegados el viejo no recuerda de qué compañía con el proyecto de convertir la finca en una colonia cañera la oferta teóricamente era atendible el viejo la encontró estupenda desde luego había que preparar el terreno medirlo cercarlo chapearlo para ello el viejo tuvo que vender casi todo el ganado los delegados se llegaron con los obreros tumbaron todos los árboles hasta las matas de mango y de guayabas y se llevaron la madera para que no estorbase la operación de los tractores un tractor un tractor pensaba el viejo luego los delegados desaparecieron ya habían cobrado el ajuste y jamás volvieron la finca quedó pelada ni un árbol ni una bestia esa vez la vieja amenazó con pegarle fuego a la casa y tirarse de cabeza al pozo el viejo trató de reclamar de demandar fue al pueblo a pie regresó volvió a ir pero cuando fue eso cuando Machado cuando Batista cuando Prío que importaba en la memoria confluían ahora todas las desgracias en la memoria rodeado ahora de tubos de quinque frutas podridas y pastas cubanas todas las desgracias iban venían llegaban ahí viene Tomasico a sacarme conversación y no me quedará más remedio que conversar con él ahí viene con su tabaco de peso y su barriga que cada día se le hace más grande sin vergüenza ¿crees que te voy a creer que empezaste vendiendo guayabas y de que en esa forma pudiste hacerte de la fábrica? vete a contarle esas patrañas a otro que nadie se hace de dinero vendiendo guayabas ni cosa por el estilo la mordida que le diste al jamón y la que le estás dando todavía es la que te sostiene a mí sí que no me vengas con el cuento que aquí el que es rico es porque robó o está robando o porque otro robó anteriormente por él que el maná no le cae a nadie del cielo así como así si no lo supiera yo hola don polo no le voy a contestar sí será mejor que le conteste en fin de cuentas él es el mejor cliente que tengo y el único que no me queda de ver nunca ni una peseta ¿cómo está usted tomasico? aquí chico ya me puedes ver un poco chivado esperando que me llegue un camión de cabezales que no me acaba de llegar dígame usted siempre quejándose como si yo le fuera a pedir algo pues sí si no llega vamos a tener que cerrar la fábrica por lo menos durante una o dos semanas tremendo problema y no habrá manera y no habrá manera de conseguirlo por otra manera si la hay pero te cuesta un ojo de la cara y yo no estoy para que me estafen que bastante trabajo me ha costado y me está costando hacer lo que tengo y lo que estoy haciendo ¿verdad es? no sé ni qué habrá querido decirme con ese marañerío de palabras pero de todos modos él lo único que sabe es hacerse el bobo y contar calamidades en fin que yo muriéndome de hambre me siento mejor que él porque por lo menos puedo decir chico yo sí que estoy jodido me estoy muriendo de hambre y no tengo escapatorias puedo decir eso sin que me quede nada por dentro y yo sí que no pago a más de 10 pesos el millar de cabezales y ya es bastante tú creerás que no pero ponte a sacar la cuenta de los gastos que tiene cualquier negocio para que veas que siempre son más los dolores de cabeza que las ganancias siempre es igual y después es uno el que tiene que resolverle el problema a los demás y si un día la fábrica quiebra el que se rechiva es uno porque los demás que caray se van para otro lugar y ya sí que es verdad sí déjame pensar en otra cosa para no coger esa barriga chica y desinflarlo verdad es verdad es y esto y te lo digo a ti en confianza pero las ventas han bajado más de la cuenta y si la cosa sigue como estoy seguro que va a seguir quiebro y entonces me hundo no diga usted eso ojalá maldito aunque no puedo ni alegrarme de que se joda porque entonces fortunato se quedaría en el aire y estaría en la casa estorbando todo el día o enganchado a uno de los postes de la venduta como estaba antes que ya daban deseos de tirarle un cubo de agua hirviendo encima para que se ahuyentara y a mi nieto que tal le va en la fábrica su nieto si fortunato ah fortunato verdad pues chico te voy a ser franco el muchacho es trabajador y tú le dices pone ese saco de cabezales ahí y te lo pone y tú le dices pélame mil guayabas y te las pela pero no tiene iniciativa no tiene chispa el día que no se da un martillazo en un dedo le duele la cabeza o si no se clava una puntilla o algo en fin que los jóvenes de ahora no tienen ningún interés en trabajar yo me acuerdo cuando yo tenía 11 años ahora empezará a contarme la historia de su niñez y yo tendré que oírla de nuevo y decir sí 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 y decir no 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 hasta que le dé la gana de terminar y largarse pero ya sé voy a pensar en otra cosa mientras él habla voy a ponerme a pensar en otra cosa y así me estaré burlando de él por dentro me estaré riendo de ti sobavieca cuando yo tenía 11 años me estoy riendo de ti socomecativía y tú ni cuenta te das puedo mentarte a la madre sin abrir los labios puedo desearte la muerte sin decírtelo ya trabajaba como una bestia como lo que eres pero no te voy a seguir la corriente estafador ahora me estoy riendo de ti ahora mismo estoy deseando que revientes sapo como una bestia trabajamos yo y toda la familia qué tranquilidad a saber que todavía nadie puede adivinar lo que uno piensa qué tranquilidad sapo qué ves ahora solamente una llama de candela que revolotea y da saltos si vas a seguir diciendo mentiras te voy a dar un cocotazo y luego voy a llamar a la abuela de veras que te digo la verdad mira la vida un microbio macrobio la vida una lección lesionada la vida una inmensa cantidad de palabras palabreadas nota texto recogido en un libro de medicina sobre los locos de un sanatorio hoy traigo una tristeza tan grande que ya casi me va haciendo añicos por dentro es así como unas ganas de llorar pero que no se me quita ni aunque llore es una tristeza que no sé de dónde me cae ni cuándo pensará irse una tristeza triste que me dice sanaco ahorita cumples mil años y todavía estás clavando cajitas ahí en la fábrica sanaco ahorita eres un viejo y se te habrá ido la vida y no sabrás ni cómo ni en qué se te habrá ido la vida sin saber siquiera qué quiere decir esta palabra se habrá ido la vida y tú martillando y martillando y la vida yéndosete y tú dándote martillazos en el dedo gordo y la vida saliendo desmandada por la ventana o por el primer hueco que encuentre y tú dando machucazos en el dedo gordo y tú dándote puntillazos en las manos y la vida saliendo por el primer hueco que encuentre y tú sanaco sanaca sanaco así llega la hora de comer y yo sigo con la bobera y abuela sirve la comida y yo casi no como porque la tristeza no me deja y miro la cuchara y me dan deseos de rajarme en gritos y miro a la gente y también me dan deseos de rajarme en gritos y miro para el palanganero y me entran más deseos de llorar y no sé lo que es pero hasta el rurrur de las palomas en el techo me parece que es triste y que anuncia más tristeza y que anuncia que no hay jamás salida que para mí no lo habrá jamás y entonces dejo la comida y me paro despacio para que la gente no se dé cuenta de que me estoy casi desmollejando por dentro y así camino hasta el corredor que aquí le llaman portal pero en el corredor tampoco puedo terminar de desmollejarme porque allí están Tico y Anisia jugando a no tocar tierra y si me ven llorando enseguida se lo dicen a la gente entonces me hago el bobo y meto la cabeza entre los gajos de la mata de ciprés y hago como si estuviera buscando algo que allí hubiera escondido y así empiezo a dar unos resoplidos muy bajos hasta que me voy olvidando de Tico y Anisia y los resopidos me van saliendo más alto más alto más alto y entonces empiezan a llegar las bestias y entonces empiezo yo a bailar con las bestias y las bestias se desmoñingan de la risa y me cogen por los brazos y me tiran para el techo y me vuelven a bajar y me llevan hasta el patio y allí me ahorcan de la mata que ya estaba tumbada pero que ellos han vuelto a sembrar y yo pataleando y pataleando y las bestias tiradas en el suelo mirando como se me va saliendo la lengua mirando como me pongo de muchos colores mirando como por no darme por vencido empiezo a reírme a reírme a reírme a reírme casi a carcajadas y todos danzando y todos danzando y yo ya esmorecido de las risas pero y mi madre que ha sido de mi madre donde se ha metido mi madre como es posible que haya perdido de vista mi madre mi objetivo alguien me ha contado su historia y es tan triste como todas mi madre siguiendo una gallina en medio de el gía mi madre muriéndose siempre entre las zarzas mi madre perdiendo la gallina en el gía mi madre siempre atrás o delante en otro infierno mi madre después que cae el aguacero parece como si ya se hubiera acabado el mundo se ve todo tan triste que quisiera andar con los ojos cerrados para no ver nada o ver solo lo que se me ocurra o lo que yo quiero que se me ocurra pero no puedo cerrar los ojos mamá me ha dicho que siga esta gallina que seguramente tiene una nidada en las matas del gía y yo me voy desgreñando como una yegua cerrera por entre las espinas del gía y la sinvergüenza gallina que parece saber que yo la voy siguiendo se desmanda a correr y algunas veces da dos o tres revuelos pero yo me desatraco detrás de ella pues si llego a la casa con las manos vacías y le digo a mi madre que perdí la gallina y no pude encontrarla nidada ella cogerá un ján y me caerá a janazos aunque me desfleque y me haga trizas el vestido tengo que seguir a la gallina desgraciada pero no tan desgraciada como yo que a mi edad no era para que anduviera como ando ahí están las hijas de Nicanor Parra que no son más pobres que nosotros pero tampoco más ricas y por cuánto iban a seguir una gallina ni cosa por el estilo pero en mi casa me tienen como si yo fuera la burra de carga onérica haz esto onérica haz esto otro onérica para acá onérica para allá y yo lo hago ni sé ni por qué sin decir nada sin protestar por fuera y como ya me han cogido el lado de montar pues no me queda otro remedio que obedecer además si no lo hago sería peor pues tendría que pasarme el día entero yendo a mamá pelearme y a Polo diciéndome babieca se me enciende la sangre aunque nadie se dé cuenta cada vez que mi padre me dice babieca no sé por qué será pero se me enciende mamá me injuria y me vuelve a injuriar y yo como si tal cosa pero mi padre nada más hace que mirarme y decirme babieca y yo me siento tan recondenada que me dan deseos de tirarme al pozo aunque nadie lo adivine desgracia desgracia y aparte de eso tener que estar cuidando a mi hermana digna pues Adolfina se pasa la vida pintorrojeándose y baldeando el piso de la sala esperando esperando y esperando la vida en fin parece que no es más que esperar y reesperar por eso yo no vivo porque yo no espero a nadie aquí encerrada en este monte ¿quién se va a portar? ¿quién va a sacarme de este gía? ¿quién? pero Adolfina es optimista y se pasa la vida sembrando una mata de Itamorreal poniéndole una talanquera nueva a la cerca de las flores para que las vacas no entren y se coman las matas cargando agua y tierra blanca para arreglar el piso con las manos poniéndole cenizas a los troncos de las damas de noche para que las vivijaguas no las dejen repeladas o regando la mata de lluvias me da pena que la gente sea tan ilusa me da pena verla en los tiempos de sequía que aquí son los más cargando agua en vara desde el arroyo para regar el piso y luego verla sentada en el corredor lleno de avispas esperando a que alguien pase la pobre y algunas veces las avispas se la comen a picotazos y la cara se le pone que mete miedo y así con la cara que parece un melón de agua se cambia de ropa se empolva que parece una cucaracha martina y se sienta en el corredor a esperar y mamá que es tan bruta mormollando en la cocina que si las mujeres de hoy en día no se saben dar su lugar que si no se dan a respetar nadie les hace caso que entre más santa menos se encuentran que primero prefiere una hija muerta que y mamá mormollando y mormollando y mormollando y a dolfina poniéndose vieja sentada en el corredor y las avispas cayéndole en el pelo colorausco de tanto sol que aguanta buscando agua para regar el piso y a dolfina poniéndose vieja y vieja sentada en el corredor y mamá mormollando y mormollando en la cocina desgracia la mía se me ha perdido la gallina mejor será que me muera antes de ir para la casa y decírselo a mamá querido hijo ruego a dios al recibo de esta carta te encuentres bien yo estaba llorando sobre una piedra en mitad del hial estaba yo deseando que me llegaran rápidas las ganas de morirme para irme hasta el río y lanzarme estaba llorando y ya me había olvidado de que se hacía casi de noche y ya me había olvidado de por qué estaba yo llorando en mitad del hial estaba yo gritando y llorando sin saber ya por qué llorando por todos y hasta casi por mí por mí lloraba y lloraba y estaba ya oscureciendo y yo desmadejada sobre una piedra y los grillos sí, 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 sí y yo escarceando más alto que los grillos así estaba yo así pensando sin pensar y llorando ya tanto que ni siquiera sabía que lloraba cuando siento un traqueteo de palos de gías cerca de mí ¿quién? estaba yo así cuando se me acerca Misael lavado en sudor mujer ¿qué haces aquí sola? seguía una gallina y cuando menos lo pensé ya Misael me tenía mancornada detrás de una gía y me apretaba y me apretujaba ¿cómo yo iba a pensar que él que era para todos en casa como si fuera de la familia? pues había trabajado como diez años a partido con Polo fuera capaz de hacerme eso él que desde chiquito se había criado conmigo y a mí nunca se me había ocurrido se va una desmollejando por dentro de tanta alegría retiembla una al ver aquello se ve una por primera vez y lo ve todo por primera vez y se olvida de todo por primera vez ahora solamente oigo tus resuellos y tus resuellos ahora vuelven de nuevo las matas de gías y siento como molestan en las nalgas y vuelven de nuevo los chirridos y los condenados grillos y me siento de nuevo yo y me parece como si ya no tuviera salvación y creo que ya no tengo salvación ahora todo no es más que tu resollar Adolfina Adolfina ya estoy al soltar el mondongo el primer día en cuanto me pude poner de pie y lo vi todavía con los pantalones desamarrados salí desmantando andada para la casa pero al otro día no corrí ni me moví siquiera y nos quedamos así mucho tiempo los dos desnudos en medio del gial sin pensar en que cualquier persona podía parecerse por entre los matojos sin pensar aunque aunque tú no lo creas ahora lo único que veo es una niña más chiquita que tú ahogándose dentro de una bañadera seca que fainera vamos los dos desnudos por entre las gías y ya casi es de noche de noche oscurísima y ahora ahora el humo lo cubre todo mentira como no siento a nadie toser la luna parece que se ha atorado detrás de las nubes y no puede zafarse nosotros aprovechamos ese atoramiento y desnudos damos unos paseos por todo el gial la luna al fin se desatora y nosotros aprovechamos el desatoramiento para tirarnos entre la camada de hojas secas que forman las gías dime si comes en abundancia todos los días ¿qué dirá la gente si nos ven cruzar desnudos por el medio del potrero Dios mío y con esa luna enorme que hay esta noche guindando ¿qué dirá la gente si nos ven así desnudos y caminando con las ropas en la mano Virgen Santísima si no te da la gana de perdonarme no me perdones ya a mí me da igual el agua poco a poco se me va colando por entre las piernas hasta llegarme a los hombros el agua está fría y ribeteada de luz Misael se me acerca caminando con el agua hasta las rodillas Misael desnudo yo lo miro un momento y enseguida me lleno de vergüenza y me zambullo y debajo del agua empiezo a reírme Misael desnudo Misael desnudo Misael desnudo Misael desnudo imagínese usted de que ahora ese zanaco le ha dado por fabricar esencias con hojas de ruda y ya la pobre matica de ruda me la tiene que da pena verla usted ha visto que demonio el de ese muchacho en vez de andar por ahí detrás de las mujeres esperó a que no hubiera nadie en la cocina corrió hasta la mesa destapó el latón y empezó a comer galletas mientras las lágrimas empezaban a salirsele de los ojos empiezo a comer galletas mientras las lágrimas se me zafan de los ojos y me van rodando por toda la cara lloro de rabia coño sin poder dejar de comer galletas porque ahorita llega y me esconde en latón lloro de rabia al ver que no puedo hacer nada para que las cosas mejoren aunque sea para mí si debiera de acabarse el mundo si debieran de tirar la bomba atómica y ya ahorita cumplo 17 años y entonces para qué quiero seguir viviendo con 17 años y machuchándome los dedos por dos pesetas y teniendo que estar oyendo las broncas y retahilas de lamentos de estas mujeres malditas y amargadas carajo ahora mismo voy a escribir a mamá diciéndole que me reclame enseguida me voy a fregar platos a vender periódicos a limpiar calles me voy a lo que sea pero en esta casa no aguanto un mes más que va otra vez comiendo galletas debiera darte vergüenza su hartón desconsiderado tan grande y tan comemierda no piensas en los demás me voy 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 ahora sí que me voy a que me voy a que no a que sí que falta de conciencia las galletas de la comida esa era la vianda de todo el mundo camina a trabajar haz algo kikiriki kikiriki grapac 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 me voy oh pero pero te vas si me voy ah que bostezo hurra se va al fin no me lo digas y no ha pensado cuanto ha de sufrir su pobre bisabuela a lo mejor se muere de esta si 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 lo ha pensado por eso se va oh que desconsideración oh que remiendos ave maría santísima el remiendos se come al pantalón pero parece bobo me voy me voy paca 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 pero a esa hora te vienes a aparecer y sin haber encontrado la nidad Si lo que mereces es que te caiga a estacazos, si lo que mereces es que te raje a leña, so boba. So guanaja, so sencilla, so babieca, so come cabitía, so pedazo de carne con ojo, so vaca, so come mierda, tan vieja y tan boba, loca de remate, deberías de morirte, si no pareces mi hija, sal ahora mismo y busca a la gallina, estás siempre en las nubes, estás siempre comiendo mojones, estás siempre en babia, pedazo de yegua, ¿dónde demonios has estado todo este tiempo? ¡Ay coño! Al principio ni ella misma sabía que le estaba ocurriendo, se cansaba más rápido que antes al venir del pozo con las latas de agua, se mareaba, se sentía de pronto inmensamente triste, otras veces era tanta la felicidad que sentía deseos de colgarse de un gajo y empezar a balancearse. Todavía el segundo mes no acertaba a comprender qué le estaba pasando, algo cambiaba en ella, algo le molestaba, la fatigaba, crecía. Pero también aquellos dolores que periódicamente le sobrevenían, aquel derrame de sangre que ella misma nos explicaba y que nadie se había preocupado por explicárselo, al contrario, había desaparecido. Y solamente más adelante, sobre los seis meses, comprendió, aunque todavía no podía creerlo, que estaba embarazada. Entonces empezó a hacer lo que ella estimaba que en esos casos debía hacerse para abortar. Cargaba en vez de dos o cuatro latas de agua, brincaba, se subía a la mata de cereza y se lanzaba de uno de sus gajos. Tomó todos los cocimientos que ella había oído decir en conversaciones que ella misma provocaba, que servían para el caso. Pero nada, no obtenía ningún resultado. Y el vientre seguía abultándose. Y las piernas comenzaron a hincharsele. Y los granos le invadieron todo el rostro. Por la noche, mientras los demás dormían, ella, frenética, comenzaba a golpearse aquel abultamiento. Y así seguía pegándose al son de los resoplidos de los otros y de los sapos de la hierba. A veces se llegaba el amanecer y aún se estaba golpeando. Pero se inflaba, se inflaba. Y todos sus esfuerzos eran inútiles. Fue entonces cuando, desesperada, comprendió que ya no se trataba de evitar, sino de ocultar. Así se fabricó una faja de saco y se apretó tanto el vientre que al dar los viajes al pozo presentía a Dichosa que de un momento a otro se asfixiaría. Por un tiempo su desesperación fue tal que llegó por momentos, a veces por días, a pensar que estaba soñando, que aquello no podía ser posible, que aquello no podía sucederle a ella de ningún modo. Y lloraba tras los ítamos reales. Y varias veces, tras los ítamos reales, se prometió ahogarse a sí misma, tapándose la nariz y negándose a abrir la boca. Varias veces hizo el intento. Varias veces estuvo a punto de triunfar. Pero alguien golpeaba, alguien llamaba, alguien protestaba allá adentro. Y ella, roja sudorosa, abría los labios. Y su vientre volvía a adquirir un ritmo, una precipitación ordenada. Fue por aquella época, quizá ya solo faltaban unos días, cuando se volvió hermosa. Las manchas y los granos desaparecieron de su rostro. La sangre volvió a su curso normal. La piel se estiró, se puso tersa, brillante, blanca, mientras sus ojos adquirían un matiz insólito, dulce y violeta. Y su pelo, que hasta entonces había participado de la rebeldía del alambre, se alisó, se suavizó, se volvió obediente con los dedos, que sorprendidos no dejaban de acariciarlo. Todo en ella adquirió de pronto una calma, una especie de plenitud que provenía de una misteriosa saturación, de un triunfo. En la casa la observaban como resentidos, sin entender nada, sin proponerse una explicación, pero sintiéndose, en algún sentido que ellos tampoco entendían, traicionados. Celia decía que estaba más pálida, digna, que estaba más pesada, Jacinta que estaba más boba, Polo que estaba más aragana, solo a Dolfina, que algo sospechaba, que algo temía, que algo envidiaba. Se limitaba a mirarla y a gruñir. De ese modo, Nérica logró ocultar su embarazo hasta el mismo día del parto. Ese día amanecido comenzaron los dolores. Al principio los soportó, luego empezó a pujar despacio, finalmente se tiró en la sala gritando. La vieja iba y venía dando saltos con un cocimiento de apasote o una venda. Pero Nérica seguía retorciéndose en la cama y sus gritos eran cada vez más altos. Por la tarde cuando Polo llegó del campo, Nérica pateaba en las paredes, voceaba, echaba espumas por la boca. Se había desangrado ya casi toda la cara. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Polo. ¡Sabrá Dios! Contestó Jacinta, que preparaba un cocimiento de ruda y un baño con rompezaragüey. Seguramente es un bilongo. ¡Vaya usted a la mierda con los bilongos! Dijo el viejo, zambullendo los pies en la palangana. ¡Algunas de las bazofias que tú haces la habrá emparruchado! ¡Salvaje! Farfulló la vieja, atizando el fogón. El viejo, que ese día había sostenido una lucha casi a muerte con un ternero, sacó los pies del agua y elevó la palangana contra la vieja. La vieja ya se había pertrechado de un tizón encendido, pero en ese momento un ruido para ellos insólito comenzó a llenar la casa. Era el llanto alto y asombrado de un recién nacido. El viejo se llevó la mano a la cintura para coger el machete. La vieja se quedó con el tizón en alto. Dizna y Celia, que desgranaban el maíz en la prensa, llegaron sorprendidas. Adolfina, en el comedor, tiró las tijeras y gruñó. Luego soltó una carcajada. Y todos se echaron a correr rumbo al cuarto. Y nació Fortunato. Y Misael salió huyendo ese mismo día y no se le vio el pelo en largo tiempo. Y nació Fortunato. Y mamá levantó al niño en vilo y se lo mostró a papá. Y papá dijo, ¡Mátalo! ¡Mátalo! Y mamá dijo, Yo no puedo, hazlo tú. Y él dijo, ¡Dame acá! Y yo me levanté de la cama y grité, ¡Bestias! ¡Bestias! Y me volví a acostar. Y sentía afuera como los sapos hacían ror, ror, ror. Cada vez más fuerte, cada vez más débil, cada vez. Y yo me puse a oír los sapos. Y Fortunato lloraba y lloraba. Y Adolfina salió entonces en defensa del niño. Y Adolfina dijo, ¡Si lo matan yo le pego candela a la casa con ustedes dentro! ¡Velo a que ustedes se duerman! Y los quemo. Y el viejo parece que le quiso pegar a Adolfina. Y Adolfina cogió el cuchillo de mesa. Y mamá empezó a rezar y a gritar. Y ya yo me iba casi quedando dormida. Y mamá seguía rezando. Y Adolfina le fue arriba a papá con el cuchillo. Y papá puso al niño en el suelo y salió huyendo para el monte. Y el niño lloraba y lloraba. Y la vieja maldecía y se tiraba de rodillas en mitad de la sala. Y en el monte estuvo como un año. Y los sapos rur, 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 a más no poder. Y yo no podía dormirme ni quedarme despierta. Y Adolfina se arrecostó al tinajero y empezó a dar gritos. Y a mí me dieron también deseos de gritar. Y mamá entonces entró en el cuarto y dijo, ¿Quién es el padre? Y yo dije, no sé. Y yo dije, no sé. Y yo dije, no sé. Y Adolfina seguía llorando arrecostada al tinajero. Y las bestias habían puesto al niño sobre la mesa y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y las bestias jugaban con el niño y le sacaban fiesta. Y el niño sobre la mesa lloraba y pataleaba. Y yo me dije, qué lástima, tan chiquito y ya está pasando trabajo. Y mamá me dijo, Tienes que saber quién es el padre. Y yo dije, no. Y ella me dijo, Puta, puta, puta. Si debieras estar muerta. Y el niño lloraba y berreaba. Y a mí me empezó otra vez el dolor. Y al fin pude empezar a llorar, pero muy bajito, casi que no se oía. Y los sapos seguían en su algarabía. Y yo pensé que los sapos sabían sonar bastante bien. Y yo pensé que los sapos a lo mejor eran felices. Y yo pensé que uno debiera ser un sapo. Y yo pensé. Y el niño rajado en gritos. Y el tinajero por poco se va al suelo con tinaja y todo. Y yo, paseándome desnuda con misael del brazo por todo el gial. Y yo, y llegaron los demonios y empezaron a brincarme sobre el vientre. Y yo les dije, esténse tranquilos que hoy me siento mal. Y ellos brincándome y brincándome encima. Y a dolfina desmollejada. Y mamá rezando. Y el niño gritando. Y el viejo corriendo por todo el monte. Y yo desnuda paseándome por el potrero. Y yo desnuda. Y yo acostada mirando a los demonios que se me acercaban a montones. Y yo tratando de llorar. Y los demonios tapándome la boca. Y yo tratando de maullar. Y los demonios tapándome la boca. Y yo tratando de relinchar. Y los demonios apretándome el cuello. Y los sapos. Y los trololololololololo. Toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Y el niño esmorecido. Y los demonios lanzándose del techo hasta mi cama. Como si yo fuera un charco. Y yo diciendo. Ya. 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 Y los demonios. Ui. 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 Como si fueran cuireles, y el niño esmorecido, y Adolfina tiró el cuchillo al suelo, y mamá cayó de rodillas, y el viejo se perdió en el monte, y creció Fortunato, y yo trato de arreglar los papeles para irme, y las bestias y los demonios palmeteándome en la cara, y yo aquí sin hablar el inglés, y el dolor subía y subía como una arañita chiquita, y la gallina no aparece, y me cogió la noche en mitad del monte, y las bestias haciéndome cosquillas, y Adolfina caminando en un solo pie, y yo escribiendo y escribiendo sin que nadie me conteste, y yo sola en mitad del monte, y Adolfina haciéndome cosquillas, y yo cuidando muchachos malcriados, y Adolfina caminando con un dedo, y yo despidiéndome de Fortunato, y mamá bailando sobre el fogón y poniéndose un tizón encendido detrás de la oreja como si fuera un lápiz, y las bestias mordiéndome los dedos de las manos, y la comida siempre es casa. Gracias.